Otra vez estamos aquí. Esta vez con María Jesús, es la segunda paciente de la mañana. Ella tiene 64 años. ¿Qué te duele María Jesús? Pues me duele lo que es el glúteo izquierdo y me coge por detrás del muslo hasta la corva. Y algunas veces en el lateral de la pierna. ¿El pie aquí por aquí? No, solamente en la parte lateral. Ella tiene una pequeña hernia de 5S1 que lleva ya mucho tiempo con ese dolor. ¿Cuánto tiempo lleva? Pues desde la mitad de julio. Desde la mitad de julio. No está mejorando porque nos vamos a operar esta mañana. Porque vemos una buena oportunidad para que ella mejore con la microcirugía, microicentonía. A ver, cuéntame un poquito tu dolor, cómo empezó. Sí, pues yo venía, normalmente voy a la cuarta mañana a andar y cuando llegué a casa pues sentí un pinchazo en el glúteo y yo pensaba que era un tirón muscular. Me puse a hacer el tiramiento y bueno, como se pasaba ese día, los días sucesivos pues estuve tomando en Antium y cuando ya fue cada día más maxta que ya... Estamos en este punto, que tenemos que operar, ¿vale? Sí. Bueno, ya está. Lo mismo que con Antonio que tiene 77 años y que tiene 64 años se puede operar también con la misma técnica de micro, con la microcirugía. Un beso para todos y ya nos vemos mañana, ¿vale? Muy bien. Adiós. Un besito. Adiós.